Indonesia suspendió las tareas de búsqueda de una de las cajas negras y restos de las víctimas de la aeronave que se estrelló con 62 personas a bordo el pasado 9 de enero en el mar. La agencia de búsqueda y rescate indicó que tras opesar los aspectos técnicos y de viabilidad, decidió suspender la búsqueda que se realizaba con buzos. Las autoridades continuarán analizando la información recopilada para tratar de encontrar una de las cajas negras, la que graba las conversaciones en la cabina, así como otros restos relevantes. La semana pasada rescataron una de las dos cajas negras del avión, la que registra los datos de vuelo como la velocidad y la altura. Entre tanto, continúan las tareas de identificar los cuerpos de las víctimas con el análisis de unas 60 bolsas con restos humanos recuperados del lugar. Esta tragedia sin sobrevivientes ha sido un duro golpe para las familias, que han celebrado estos días los funerales de los ocupantes fallecidos en el avión accidentado. Gracias a las muestras de ADN de las familias, se han identificado a 40 ocupantes del aparato.